Y señores, estamos con el afronteo de esta noche, Guido, un placer, ¿cómo estás? Pues súper contento de estar con todos ustedes y de verdad, gracias por darse cita en esta noche tan especial para mí. ¡Qué bueno! Nosotros estamos aquí porque estamos muy alegres de este lanzamiento de este nuevo álbum llamado Trilogy, ¿verdad? Pero queremos conocerte a ti un poco primero, ¿quién es Guido? Bueno, Guido es un joven que Dios lo llamó bien temprano y hacía música de niño, y pues usó la música como trampolín para darme salida a ciertas experiencias de mi vida, y es parte de lo que el álbum representa para mí. ¡Qué bueno, qué lindo! ¿Y qué significa la palabra Guido? ¿Por qué ese nombre? Regularmente la gente siempre pregunta eso y quiere que uno como ministro sea una revelación de Dios después de 40 días de ayuno y oración, pero realmente es simplemente la revelación de mi nombre. Yo me llamo Willy Domínguez, entonces Guido por eso. ¡Excelente! Muy bien. Guido, sabemos que el nombre del álbum es Trilogy. ¿Por qué Trilogy? Trilogy es la representación de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y es la... cuando quisimos hacer como conceptualizando el álbum, quisimos pues plasmar en cada canción un poco de las personalidades de Dios, Padre y Espíritu Santo. ¡Wow! Muy profundo y muy lindo, y estamos ansiosos de saber, de escuchar estas canciones. Sabemos que algunas ya las lanzaste, y estamos muy desesperados por escuchar estas nuevas canciones. ¿Cuándo van a estar lanzadas en las plataformas digitales estas canciones? Bueno, hoy a las 12 de la noche estarán en todas las plataformas digitales, Trilogy el álbum, puedes buscarlo en YouTube, Spotify, Amazon, suscríbase, den like, es gratis, y apoya mucho. Muy bien, ¿y tienes alguna colaboración? Bueno, venimos con colaboraciones con Rubén Carvique, Brian Boss, Loami Bido, Profeta Lirical, y pues estos chicos, Dios lo utilizó para que pusieran un granito de arena en lo que es Trilogy hoy, gracias a Dios. Muchas gracias, Guido, por tu invitación, y qué lindo lanzamiento, te deseamos los mejores éxitos, gracias a todos por sintonizar.